Amigos, amigos, esto es increíble, en serio. Traigo muy malas noticias para mis hermanos de Xbox. Esto, la verdad, es que es una noticia la cual yo no me esperaba absolutamente para nada. Ahora que ya teníamos a Sony entre las cuerdas, ahora que ya estábamos aplastando a todas las cucarachas de Sony, y en una entrevista a Phil Spencer, ¿vale? Phil ha comentado, ¿vale? Que el Xbox Game Pass va a llegar a la Cucarastation 5, perdón, a la PS5 y a la PS4. O sea, la llegada es inminente, amigos. Llegará al servicio con la salida de la PS5, y sinceramente, la verdad, estoy muy decepcionado con Microsoft. Según Phil Spencer, ¿vale? Dicen que se han visto obligados a hacer esto, porque después de la compra de Microsoft sobre Bethesda, ¿vale? Recordemos que fue una compra la cual les costó a Microsoft 7.500 millones de dólares. Pues, obviamente, ahora parece ser que Microsoft tiene que recuperar ese dinero. Y la forma más rápida para recuperar ese dinero es expandir lo que es el Xbox Game Pass. ¿Pero cómo te atreves a hacer esto, joder, Microsoft? Ahora que teníamos a Sony ya entre las cuerdas, teníamos ahí aplastadas a todas las cucarachas de Sony, ahora que íbamos a ganar la nueva Next Gen y les ofreces nuestra mejor arma, que es el Xbox Game Pass, o sea, sinceramente, esto no me lo esperaba de Microsoft, en serio. Esto no me lo esperaba. O sea, realmente, estamos ahí ya machacando a Sony, hundiendo a Sony, en serio. Estamos dejando a Sony como al Titanic, y le tiramos un frotador y vamos a salvar a Sony. Es que parece ser que nos da pena, en serio. Y le ofrecemos el Xbox Game Pass, nuestra mejor arma, en serio. Nuestra mejor arma para Sony. O sea, es vergonzoso, en serio. Esto es muy vergonzoso. Sinceramente, estoy muy decepcionado con Microsoft, perdón. Estoy muy decepcionado. No me esperaba esto. No me esperaba absolutamente nada esto. ¿Qué es broma, en serio? ¿Cómo vamos a ofrecer nuestro mejor servicio a los fanboys de Sony Yoroides? Me gustaría ver la cara que han puesto los fanboys de Sony a ver esta noticia. Para vosotros, sin Xbox Game Pass. Para vosotros, perdedores. O sea, jamás de los jamases, ni en vuestros mejores sueños, vais a tener el Xbox Game Pass. Pero Microsoft vale, no solamente es el Xbox Game Pass, sino es el Smart Delivery, amigos. Es el Smart Delivery. Juegos, vale, totalmente mejorados. Totalmente mejorados. Totalmente gratis. O sea, ¿sabéis la última que ha hecho Sony? ¿Sabéis cuál es la última que ha hecho Sony? Es que Sony va a sacar una remastered, ¿vale? Del Marvel Spider-Man. Pues, obviamente, para los usuarios que ya tengan el Marvel Spider-Man de la PS4 para la PS5, no se les va a actualizar totalmente gratis. Si quieres jugar a la remastered del Marvel Spider-Man, vais a tener que pagar 80 dólares, 80 euros. Es una auténtica vergüenza, señores. Es una auténtica vergüenza lo que hace Sony, en serio. Es una auténtica vergüenza. La verdad, espero que los fanboys de Sony se den cuenta ya de una vez de que es Sony, ¿vale? Lo único que hace es sacarles el máximo dinero y que no hace absolutamente nada por ellos, en serio. No hace absolutamente nada por ellos. Es vergonzoso, señores. Es vergonzoso. Cuando todo el mundo pensaba que el tema de las remasteres se iban a acabar, a finalizar, ¿vale? Porque decíamos, ¡Ostras! Si Microsoft ofrece el Smart Delivery a todos sus usuarios, ¿por qué Sony no va a hacer lo mismo? ¡Ah! A Sony le da igual como Microsoft trate a sus usuarios, que los trata de maravilla, que ellos van a seguir haciendo lo mismo, en serio. ¡Vendiendo remasteres! No les actualiza los videojuegos gratis. Lo del Marvel Spider-Man es una auténtica vergüenza, señores. Es una auténtica vergüenza. Ellos ya tienen la actualización, ¿vale? Con las mejoras para el Marvel Spider-Man. Lo más normal y lo más lógico sería que cualquier usuario que tuviera la Cucarastation 4, perdón, la PS4 con el Marvel Spider-Man y lo pusiera en la Cucarastation 5, las mejoras fueran totalmente gratis. ¿Por qué tienes que volver a pagar cuando ya está el parche de mejora totalmente gratis? Pero no, Sony dice Si tú quieres jugar con las mejoras con el Marvel Spider-Man, vas a tener que pagar 80 dólares. ¿Realmente esa es vuestra compañía, fanboys de Sony? ¿Realmente estáis contentos con vuestra compañía favorita? ¿No creéis que es una auténtica vergüenza lo que hace Sony? O sea, ¿no creéis eso? Es vergonzoso, en serio. Es vergonzoso. Vaya, qué asco de compañía, señores. Pero nada, nosotros disfrutemos del Xbox Game Pass. Disfrutemos de la nueva Next 100 exterminando a las cucarachas de Sony Yoroines. Porque, madre mía, amigos. O sea, es sinceramente, no entiendo por qué haya alguna gente que aún está empeñada a ser una cucaracha de Sony Yoroines y defendiendo a una compañía la cual no hace absolutamente nada por ellos. Y bueno, amigos, ahora voy a empezar a saludar a todos los miembros del canal desde aquí. Muchísimas gracias de verdad de corazón por haceros miembros del canal y apoyar el canal. Empezamos por alma en pena 666 Javier Morales Don Gato González The Jesus Prof Jesús Nava Taichi Yagami Pogo Party Lian Sánchez José Acuña Carlos Daniel Kevin Apé Doyev The Collector Eden Rangel Ángel Arenas Chir Eric The Last of Us Morgan Sial Dicen Prey Carlos Daniel Ruiz Pérez Pepi Rex Zotaigumeme Lykster Barra Baja Yt Uriel Iván Ibáñez Hernández Oscar Javier Alain Oscar Mendoza Isaac Soto Gonzábal Adrián Flores Fernando Mostajo Chris Dani Wesker RCA Y Fenekin GD Fabián XD Roger García Bonnie 999 Leox Saran Campos Suárez Lalo Sempao Ubu Joe Brittor Sarwizard 54 Adi Crack Manso Ubu Fernando Beltrán David Anthony 13 Gabriel Berman Rando Deluxe 78 Dani Kinga Juan José Castaño Alfredo Aguirre Gameplay Luis C Rodríguez C Monchi Guzmán Jim Agustín Castillo Josh Moffer Miguel XD 117 Nelson Meza Fiallo Jorge Romero Araceri Díaz Brian Guerrero Robert Yepes Miguel Echenique Angelo Jason Víctor Israel López Gabriel Escalante Sergio Mauro De Sales Cupecar Y Martínez Erazo Arán Desde aquí Muchísimas gracias Y hasta el próximo vídeo Fanboys de Sony Yorui Nesenguichera PS4.5 Sin Potencia Perdedores Adiós Yorui 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 Gracias.